Todo lo que hay, y solo lo que hay, es un diente de león Decidimos hacer esta vez dos funciones, el lugar nos encanta, nosotros ya tenemos muy buen trato con la gente del lugar Sonamos bien, es un lugar chiquito pero tiene mucha onda, viste, y eso es muy importante para nosotros Este año hice una revisión diferente de algunos temas de fricción que no estaban incluidos Hay un tema de fricción que no se había vuelto a tocar desde fines de los 80, desde que se disolvió la banda No lo volví a tocar nunca, y ese entró este año en el repertorio, cosa que está muy buena Siempre los shows míos y con el Transiberian Express siempre hay un momento dedicado a Gustavo Así que este año hay una sorpresa, hay una canción que no estábamos tocando con el Transiberian Y que sale muy bien, estoy muy contento con la interpretación de la banda y la mía, me sale como mía Entonces eso es lo que más me gusta cuando me puedo apropiar de las canciones para hacer versiones No se trata de revisitar el repertorio pasado con nostalgia, no se trata de eso Sino simplemente de reanimarlo y ver qué es lo pertinente hoy en día Cómo llegan esas canciones al presente Yo no, jamás hice ni creo que lo voy a hacer O sea, pensar el pasado como algo con una añoranza, ¿entendés? Con una nostalgia, o sea, no me gusta eso Porque el pasado ya fue, ¿viste? Para mí no resulta pensar, extrañar los buenos viejos tiempos Para mí eso no funciona, no funciona y menos en el arte Córdoba este año, Richard Coleman y el Transiberian Express Vamos a estar infaltablemente, como siempre, para las vacaciones de invierno Vamos a estar el 21 y el 22 de julio en Pétalos, Pétalos de Sol El bar que nos viene arrimando a ustedes en los últimos años Los cuales damos unos shows buenísimos, un show bien rockero Bien de transpirar la camiseta En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar